Después de estos días de trabajar para recuperar lo que ya se venía trabajando porque teníamos bastante preocupación por lo que se presentó en las cuatro listas que teníamos en Gansedo, que en definitiva se estaba trabajando con un médico en contra y nosotros los 16 años de trabajo que se hicieron obras pensando en la comunidad general y llegar a este nuevo partido donde como un médico amenazar a la gente en cada lugar, en cada casa donde la familia era numerosa, ya vas a llegar al hospital. Todas estas cosas yo creo que preocupan, ¿por qué? Porque la gente es humilde, es muy fácil de dominar de esta manera. Y bueno, nosotros lo único que nos quedaba es hacer actos y mostrar en pantalla qué es lo que era Gansedo, qué es lo que es hoy, cómo fue creciendo, cómo creció y cómo va a seguir creciendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!